Qué rollo, pues otro día vamos a ir al sobre, son las 6.50 de la mañana, estamos como a 5 grados, está haciendo bien machín de frío. Hoy me acompaña mi carnal, vamos a ver, a ver qué sale. Esto está curado. DJ 2K, es un vestido de pigmento. Vamos a llevar. y 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 Sí, me salió un montón Son puros bootlegs Si quieres agarrar la otra Salieron muchas de estas Pero Son bootlegs Pero igual están chidas Este es polo Ahora no salió nada en las gorritas La semana pasada nos salió un gorrito Un bucket hat Y aquí vemos Ahí lo pueden ver en Tik Tok Para que lo vean Cabelas Worldtree Hoodie Estos se venden bien De la marca Russell Outdoors Y es de buena talla Así que Esto sí lo vamos a llevar Ya de perdiz que no ha salido nada Kimberlin Están poniendo de moda estas Pero $1,100 Ya no sale para la reventa No sale sobre las cajas Y también voy a ir a ver No sale para la reventa Y está No sale para la reventa Fuerte Ya no sale para la reventa tome cuánto? 300 cuál etiqueta? la que traí, oh la de nada ya se etiqueta pero se le cayó pero es su gorrito, su de clásica esa de lo menos, de lo menos 2.80 vamos a llevar ahí salió la chamarrita tome atrás agarramos también esta gorrita tome y ya se hace el oficinito completo la paleta ha estado bien un solo en el día hemos agarrado muy pocas cosas ya casi terminamos nomás salieron como dos o tres cosillas pero así así pasa seguido no siempre sale salen cosas chidas como las tipo alfa 180 no 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 nada nada pero le mandé un peito no? no, no es la próxima ok vándale al otro gracias 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 Acaba de salir este Givenchy encontró mi hermano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ese es el Maconex ¿Qué? ¿Eh? Es como tipo Rapti esa Sí, esa que es actual pero está chiva Maconex Sí, güey, no, yo digo que esta madre no Es un buen clon Sí, es un buen clon la neta Sí, la etiqueta es la original Sí, la etiqueta trae ahí la... Pero no, güey, la neta es... Para mí es fake Estoy... 80%, 90% seguro que es fake, güey Pero, pues, está peor Sí, está en 500 dólares por eso Para uno de los 100 Sí, amor Uno de los 100 sí está de 500 Jeje Está peor... Está placo así Sí, no está tan peor A ver, cagos la mierda Sí, amor Arre Arre Arre, quédense Buenas tardes Buenas tardes Ya estamos aquí en el local Les voy a mostrar lo que salió en ruedas hace rato Hoy es viernes así que tengo que atender el local Salió esta gorrita No había visto la marca Pero por las etiquetas Y el fit se ve que trae... Trae buena calidad También salió esta Playboy Power Plant Ahí está chido el fit Esta es la chamarra Paul Que es tipo como las... Alfa Industries Ahí está el oído aquí chiquito bordado Ahí está Está chido el fit Mi hermano agarró estos dos jerseys Con el... Este del Messi Vintage De Irlanda Está chido el... Este lo agarré también Porque... Se anda usando mucho lo... Lo Y2K Está chido Trae bueno el deslavado Y los prints Tienen como el Jesse Pigment Este también lo vieron en el video Un Braille 3 Camo Básico Salió esta también Rap T Del... Es actual Modelo actual Del Malcolm X Este también salió Esta Tommy Y esta otra chamarra Tommy Vintage también Con las mangas bordadas Y aquí el loguito Salió esta Givenchy también Trae el... El logo ahí craqueadón Pero pues... Hay alguien que le va a gustar Es todo lo que salió hoy viernes Ahorita les voy a grabar un poquito De como el tomo fotos para el drop Que normalmente los hago los viernes Por Instagram Y pues como es atender aquí en la tienda Tenemos que знать Ya jodiendo Ya sé Ya jodiendo Ya jodiendo Ya jodiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!